¡Mirina, mi cuerpo! ¡Mi forma de follar! ¡Los dos, tres, dos, tres! ¡Nos dos la decidimos! ¡La talla 38! ¡La piereta del chocho! ¡Los dos, tres, dos, tres! ¡Nos dos la decidimos! ¡Mirina, mi cuerpo! ¡Mirina, mi cuerpo! ¡Mirina! ¡Gracias! 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 Contra la violencia capitalista y patriarcal, desobediencia feminista! ¡La lluita feminista! ¡Visca! 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 ¡La lluita feminista! ¡Visca! 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 ¡La lluita feminista!